Tengo mucho miedo ¿Y si Kissy Missy se lo llevó? Huigardo dale, háblale, no se acabe Recordame por qué volvimos a la fábrica esta Huigardo dijo que necesitaba nuestra ayuda de manera urgente Sí, pero la última vez que te hice caso los dos se complotaron contra mí Y casi nos mata una muñeca pepona Qué suerte es que llegaron tan rápido Los necesito para que me ayuden a salvar a Kissy Missy Primero, ¿quién es Kissy Missy? ¿Y por qué tendríamos que ayudarte a vos? Kissy Missy es alguien con quien salgo La traje por primera vez a la fábrica para que conozca mi hogar Pero la muñeca popi la engañó y la tiene bajo su poder ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¡Sí, culito! Tenemos que ayudarlo, es parte de la familia Que sea de la familia no significa que lo tenga que querer Ese truquito me lo enseño mi papá Tengo todos los ahorros de tío Romualdo en una bolsa esperando si el plan sale bien ¡Promueva las nalgas! La Kissy Missy se necesita ayuda Pero si acabas de decir que... ¡Corre tu cuadrado! ¡Deje trabajar a la gente! ¿Se supone que tenemos que hacer el mismo camino de siempre para llegar? Seguramente Kissy Missy está muy cerca Les conseguí el brazo extensible para no perder tiempo valioso Popi puede ser muy peligrosa ¿Qué pasó con la muñeca esa? La leyenda cuenta que su creadora se volvió loca cuando la sacaron del mercado Y toda su tristeza y frustración se apoderó de la muñeca ¡Dándole vida! ¡Eso es aterrador! Siempre estuvo encerrada Pero la última vez que vinieron pudo escapar ¿Y ahora todo esto es nuestra responsabilidad? No De ambos no Solo tuya que le abriste la puerta de la jaula ¿Acaso yo tengo la culpa de que me hayan traído engañado para encontrar una muñeca que me iba a dar un montón de dinero? ¡Sí, culito! No puedes seguir enojado con eso ¿Qué? ¿Escuchas algo, querido primo? Siento un ruido pero no sé qué es lo que significa Parece la voz de un salamazo traicionero ¡Sí, culito! No seas infantil ¡Eh, cuadrado! Decile a Huigardo que no hablo con gente azul ¡Sí, culito! Me estabas ignorando a mí No a Huigardo Además, tú también eres azul Por eso cuando mi conciencia me dice que no haga alguna giladita como profanar un cadavarcito La ignoro ¡No hablo con gente azul! Fin de la discusión ¡Ahí está la puerta, circulito! ¡Usa la mano extensible! ¡Ah, sí ya está abierta, cuadrado! ¡Mirá allá a lo lejos! ¡Se ve alguien igualito a Huigardo! ¡Esquisi-misi! ¡Qué horrible como es! ¡Sí, culito! En algunas ocasiones no tienes que decir todo lo que piensas ¡Ah, cómo me gustaría que te murieras, cuadrado! ¡Te dije que no hace falta que exteriorices todo lo que piensas! ¡Ah, eso te lo estaba diciendo a vos! ¡Ah, está más dura que mi tío después de la fiesta de Navidad! ¿Crees que esto sea obra de la muñeca? Seguramente Tenemos que encontrarla para hacer que Kissimisi vuelva a la normalidad Todo esto es sospechosamente parecido a la otra dos veces que vinimos acá Están segurísimos que no me están haciendo una joda, ¿no? Ni que vinimos a buscar algún otro pariente que me haya olvidado por acá ¡No, circulito! ¡Debes confiar en nosotros! Las instalaciones están muy deterioradas con el paso del tiempo ¿Deterioradas? Ahora les voy a dejar la cara como que me estén mintiendo, ¿eh? ¡Vamos, circulito! Sé que en el fondo eres un gran amigo y nos quieres ¡Sí, los quiero! ¡Ver muertos! ¡Caculito! Sí, ya sé, me fui la bosta No quiero verlos muertos Con que estén heridos de gravedad y agonizando me conformo ¡Ahí está la llave! Vayamos a sala de electricidad Si logramos darle luz nuevamente a la fábrica Será más fácil encontrar el escondite de Poppy Te dejo encerrado tres años acá y no sabe cómo llegar todavía Tenemos que conectar los cables para que vuelva la electricidad ¡Uh, loco! Siempre me hacen trabajar gratis Pero si Wigardo nos ofreció los ahorros del tío Romualdo ¿Nos ofreció? ¡Me ofreció! ¡Chis pedazo de comedido! Yo solo quiero ayudar Lo egoísta y flojo que eres no te llevará muy lejos Estaba pensando Los vagos ¿Nos vamos al infierno solo? ¿O nos vienen a buscar? ¡A tu viaje si no! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Dónde está el Wigardo? Volvamos a la sala principal Seguro se quedó custodiando a Kissy Missy Acá no hay nadie, cuadrado ¿Ves lo que pasa por ayudar a la familia? Por eso nunca hay que ayudar a nadie Todo tiene que tener una explicación razonable ¿Y si Kissy Missy se lo llevó? ¡Saculito! Ya sabes qué es lo que tenemos que hacer No pienso poner la mano ahí, ¿eh? Seguro que sale la bicha esa y nos corre por toda la fábrica ¡Se lo prometimos a Wigardo! ¡No podemos abandonarlo ahora! Ni siquiera somos tan cercanos Es un primo lejanísimo, man ¡Ah! Es como el hermano de un tío del primo del esposo de la tía de un sobrino No, es primo de sangre Pero vive re lejos ¡Ay! Tengo mucho miedo, circulito ¡Dale, mueve las nalgas, cuadrado! ¡Wigardo! ¿Qué te pasó? Ah, cuando ustedes fueron a arreglar la luz Ella comenzó a moverse Entonces tuve que escapar ¿Kissy Missy te agarró? No ¿Ven esa pared? ¡Sí! Bueno, en la huida yo no la vi ¡Ah! ¿Te hace chistoso? A ver, guionista, si se calma un poco Que lo remate, lo hago yo ¿Necesitas atención médica? No, no, estoy bien Además, pude conseguir el otro brazo extensible para que podamos avanzar ¡Ponelo vos! Nosotros te miramos de acá nomás ¡Escuchame, primo! ¿Vos estás seguro que la quiere encontrar? Si no, la dejamos acá nomás y listo Te enseño cómo se hace ¡Claro que quiere encontrarla, circulito! ¡Es su pareja! Bueno, en realidad no somos novios formalmente Yo tengo algunos problemas para expresar mis sentimientos Y sí, ser un monstruo horrible no es fácil ¡Chaculito! No, tiene razón Fui creado para el mal Ahora estoy en rehabilitación Ay, pero si ambos se quieren Las cosas van a funcionar bien Tranquilo, lo tengo todo bajo control Mis consejos son 100% reales y eficientes ¿En serio? ¿Qué debería decirle? Te quiero como amiga Debería mover a otras personas No me dejan mi papá ¡Chaculito! Eso no va a ayudarle a conquistarle para nada No quiero encerrarte en la fábrica de juguetes Pero si querés podemos probar ¡Mira, Wigardo! Podrías crear un regalo para Kissy Missy Con todas estas partes de juguetes sobrantes No creo que eso sirva de nada Si la loca esa está poseída ¡Cuadrado! No, tiene razón Es mi oportunidad Ajá Ahora sí los voy a agarrar ¡Una! ¡Cayó la gorra! ¡Cancelenlo del tráfico de animales exóticos! Pero si no estábamos traficando nada ¡Qué verdad! ¡Hola, Sheriff Rudy! ¡Qué bueno verlo nuevamente! ¿No les parece que me deben una explicación? La última vez que nos vimos El peluche diabólico este Me encerró en un baúl por una semana ¡Wigardo! Me dijiste que era solo por un momento Y luego lo liberaba Tenía muchas cosas que hacer Y me lo olvidé ahí Además es un muñeco No es como que le faltara el aire O algo así ¿Quieres que probemos contigo? Veamos cuánto aguantas la respiración bajo el agua ¡Vamos! Ven aquí Son solo 15 minutitos sin respirar ¡Circulito! ¿Qué haces comiendo helado Mientras sucede todo esto? ¿Sabes qué? Tienes razón, cuadrado No me puedo quedar sin hacer algo al respecto ¡Ay! ¡Qué bueno que recapacites Y hágaslo correcto ¡Vení, Wigardo! Un poquito de falta de respiración ¡No le hace mal a nadie! ¡Ah, no corras! ¡Vení para acá! Eh... Bueno ¡Circulito! Tenemos que conectar el circuito de cables Para poder abrir la puerta Seguramente Kissimisi esté detrás de ella ¡Todo yo! ¡Todo yo! Si es la novia del Wigardo este ¿Por qué estamos haciendo todo esto nosotros? ¿Para ayudarlo? ¿Porque te ofrecí los ahorros millonarios del tío Romualdo? ¡Ah, sí, sí, cierto! Todo sea por la familia, ¿no? Ahora solo tenemos que crear el muñeco Que abre la puerta Y encontraremos a Kissimisi ¡Dale! Pero primero déjame saludar a Damian Pro Evelyn Romero Uriel Ramiro e Ingrid Romo Que se hicieron miembro Categoría S ayer de Forma y todo Si quieren un saludo en un video Y ayudarnos a crecer Se pueden hacer miembro ¡Ay, che! ¿No sería mejor que nos preparemos con armas Y otro elemento así golpeadores? Digo Ella mide como 10 metros, ¿no? Creo que esta vez Y Culito tiene razón ¡Ay, no puedo creer que estoy diciendo esto! Pero yo no quiero lastimarla Solo quiero que vuelva a la normalidad ¿Una gana de que se muera el cuadrado? ¡Sí, Culito! ¡Otra vez estás pensando en voz alta! ¡Ah, perdón! ¡Lo tengo! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mándale mecha! ¡Wigardo, dale, háblale! ¡No seas cagón! Hola, cariño Creo que deberíamos charlar No creo que sea apropiado Como te estás comportando ¡No van a comer en dos panes, Wigardo! ¡Pónele más onda! ¡Te cagas de hambre como galán! Kissimissi Sé que estás siendo manipulada Tú no quieres hacer esto Es solo el espíritu maligno de la muñeca Poppy Lo que está haciendo todo esto Debes luchar contra ellos, señorita Kissimissi ¿Wigardo? ¿Por qué trajiste a tus primos a nuestra segunda cita? Bueno, básicamente porque estás poseída ¿Qué estoy? ¿Qué? ¡Fue una pésima idea venir a ayudarlo al Wigardo! ¡Fue toda tuya, cuadrado! ¡Toda tuya! ¡Y nos vamos a morir! ¡Toda tu responsabilidad! ¡Ay, si nos morimos no va a importar de quién fue la culpa! ¡Corran! ¡Vienes detrás de nosotros! Vengan, muchachos Solo quiero hablar con Wigardo Y decirle algunas cositas Bueno, si solo quieres hablar con él Dejémoslo y nosotros dos nos vayamos a casa ¡Sí, culito! ¡No podemos dejarlo solo! ¡Lo matará! ¡Sí, culito! ¡No dejes solo a tu primo! ¡Sí, culito! ¡No prenda fuego el parque de la bosta! ¡Sí, culito! ¡No maté a esa vieja! ¡No me dejas en nada, hermano! ¡Cállense! ¡Nos van a encontrar! Vengan por aquí Detrás de esta puerta ¡Nos dará algo de tiempo! ¡Tenemos que encontrar a la papi, la muñeca! ¡Enfrentarnos aquí sin mí sin no resolverá nada! Tienes razón, Cuadradito Conozco un atajo que nos llevará directamente a donde estaba su escondite Es verdad que yo soy así que a mí casi mal Pero claramente la pared dice Corran y peligro ¿Nos metemos por ahí? Si llegamos hasta aquí No creo que haya otra alternativa Siempre hay otra alternativa Se llama Lo dejemos a Wigardo solo Acá y nos vayamos a la bosta Parte 2 No sabía que eras tan miedoso Al final Cuadradito se la banca más que tú ¡Qué vergüenza! ¿Qué es lo que dijiste, Wigardo? ¡Gachina! ¡Repetite de eso! ¡Se te rai contra el ramil! ¡Pudre el rancho! ¿Podemos enfocarnos? Al fin te encontramos Tienes que quitarle la maldición a Kissy Missy O te la verás conmigo ¡Sí! La novia del Wigardo no está persiguiendo hace como 3 horas por toda la fábrica Y yo ya a mí me agarro hambre No sé ustedes ¡Oh, un panchito! ¿Sabe que no es mi novia? Ese es justamente el problema ¡Es solo un hombre enamorado! Disculpe su efusividad ¡Ah! ¿Quién era mi cuarto privado? Gritando como locos para acusarme de cosas que no tengo ni idea de haber hecho ¿Ahora sí tengo ganas de maldecirlo hacia ustedes? No te hagas la desentendida Kissy Missy está claramente poseída Y ya jamás se comportaría así A ver La trajiste a esta fábrica horrenda en una cita Y ella de la nada, según lo que dices Enloqueció La respuesta es muy sencilla Te olvidaste de una fecha muy importante Te olvidaste De mi cumpleaños ¿Es por eso que estás enojada o intentabas matarnos? No estoy enojada Solo decepcionada ¡Uy! ¡Se repicó! Espera, amor ¿Puedo explicarlo? Ay, ¿nosotros qué haremos ahora? ¿Volvemos a casa? Sí, yo diría que... ¡Eh! ¡Para, huigardo! Se nos fue y no nos pagó el gil ¡Eh! ¡Trále la plata! ¡Buah! ¡No te hagas el gilazo! ¡Vení para acá! ¡Entrega los billetes! ¿Entonces eres una muñeca maligna? ¡No! ¡Para nada! ¡A Nabel nos hizo mala fama a todas! ¡Y está complicadaso conseguir trabajo ahora! ¡Sí! ¡A mí también se me recomplica trabajar! ¡Pero si tú odias trabajar! ¡Y por eso mismo! ¡Dale like y suscríbete! ¡La campana va a motivar! ¡Muchas aventuras nos esperarán! ¡Mucho dinero va a ganar! ¡Otros videos también puedes ver! ¡Con AdSense un auto va a comprar! ¡Y no te olvides hoy de comentar! ¡Si no, hasta tu casa te vamos a buscar!